Hola, yo soy Romina Cohen de Kibbutz Eres En estos momentos estamos tratando de recuperarnos, de tranquilizarnos Pasamos ayer el peor día de mi vida, de todos Nunca en la vida me imaginé que íbamos a tener que estar encerrados en el refugio de la casa Con la luz apagada, en silencio, escuchábamos afuera de la casa que habían entrado terroristas y tiroteos afuera de mi casa Hubo muchos momentos que sentí que no íbamos a salir de eso y que en cualquier momento entraba un terrorista a mi casa y nos mataba a todos Mi marido a las 6 de la tarde vio que empezaba a oscurecer Hicimos unas mochilas así rápido con las que teníamos a mano Nos subimos al auto cuando había tiroteos por arriba de Casamin Y rezábamos de que no encontremos ningún terrorista en el camino Y eso es lo que nos salvó Nunca me imaginé que íbamos a pasar una cosa así No sé cómo se le puede explicar ahí a los chicos que donde vivíamos ya no es un lugar seguro No creo que pueda volver, no puedo entrar a mis hijos otra vez a una situación así Espero que tengamos mejores noticias